Hoy celebramos el Día del Padre aquí en Risas de América Mañana vamos a decir a nuestro papito lo mucho que lo amamos, lo mucho que lo queremos y lo mucho que lo respetamos Y para el deleite de todos los papás, de toda la gente que está en casa, para el deleite de todos los caballeros Tenemos unas chicas espectaculares, ya las extrañamos, con ustedes, las muñecas de la tele Chicas, ¿cómo están? ¡Qué bellas, por Dios! ¡Uy, son más! ¡Han aumentado! ¡Los rostros están súper bonitos! ¿Qué pasó? Ha habido un cambio total ¡Qué bonito, qué bonito! Es un jardín precioso eso ¿Cómo están, chicas? Buenas noches con todos, es un placer que ustedes estén nuevamente aquí en Risas de América ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luigi? Contentas de estar aquí, renovadas Nuevos rostros, frescas, contentas y con muchas energías Ahí está, ahí está Quiero que me digan quiénes son ustedes para que la gente en su casita sepa quiénes son Chicas, nosotras somos... ¡Las muñecas de la tele! Y ya nos dicen suavecitas Mentira, mentira, son las culisuelta, las culisuelta O sea, ya nos dicen suavecitas esas cosas Muy bien, chicas Yo sé que ustedes siempre viven en el programa Risas de América Y este año hemos creado una máquina clonadora ¿Sí? ¿Lo saben, ah? Vamos a sacar una igualita de esa máquina que está ahí ¿Ok? Siempre te gusta bastante a ti ¿Por qué será? Ingresa, por favor, a esa máquina clonadora Vamos a ir y sale una chica así guapa Solo en Risas de América, nada más, por supuesto Vamos a ver ¿Por qué habrás escogido a Carly primero? Te gusta, ¿no? Scarlett presenta Listo, ahí vienen las chicas Scarlett presenta Oh, están bonitas, están bonitas ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué bonitas? También, Luis Yo soy la verdadera Aquí tenemos otra noviecita, por favor, señorita Vamos al cuarto de tortura Perdón, a la... Risas de América Con esa máquina clonadora espectacular Creada por quién? Por Paño y Lito Vengan, chicas, por favor Es un sauna, se ha deshidratado Ahí está ¿Se parecen o no se parecen? ¿Qué dicen? Sí No, no, no Sí, están ahí, están ahí, están ahí, ¿ah? Oye, menos A ver, Camino, nada más, por favor Qué chica tan sensual Sí Otra nuevecita Ahí está Katy Rey Ella no es nuevecita, oye Vamos a ver Si sacan otra chica igualita Ella, ella está Duplicamos la muñeca de la tela Que es Risas de América Vamos, venga, chicas, por favor Ahí es sal Ella es provocativa como una manzana ¡Guau! Roja como... ¡Oh, qué guau! Viene de roja como un tomate Como un tomate Están bonitas Igualitas, ¿ah? Vamos, ingresa, por favor, a la máquina clonadora Ojalá que la máquina te salgue peinadita Listo Ahí vienen las chicas ¡Ah, está bonita! Mucho tumbado por acá Oye, ¿qué hacemos ahora? La máquina le hinchaó el cacharro, la otra ¿Qué ha pasado? ¡No! Vamos, por favor Otra igual, no Otra nuevita, otra nuevita Este idéntico es un escándalo Ahí vienen Ahí vienen las chicas Ahí vienen las chicas Y son de Barça Ese es un sauna o una casa de masaje ¡Qué lindo! ¡Miren! ¡Ay, no, por Dios! Ahí está, qué bonita ¡Ay, hola, ¿cómo estás? ¡Qué bonita! No, parece que se fueran ellos Porque luego son de Castrol Muy bien, la siguiente Ok, otra chica Tú Otra antigua Una de las cantantes Es una voz espectacular La única Ahí está, ahí está Muy bien Ok, ahí vienen Ahí vienen Fiorelita Ven, Fiorela, por favor Listo, ahí viene ¡Aquí en la barriga! ¿Qué ha pasado? Igual ¿Quién es el...? Ha clonado con yapa ¿Qué ha pasado? Señor reconductor Disculpe, pero a mí me tiene que entrevistar primero Porque yo soy Yo soy la cantante ¿Usted es la cantante? Sí, la única que canta O sea, tú tienes la voz en la vocal aquí Perdona, perdona, perdón ¿Tú quién eres, ah? Perdona, disculpe ¡Ay, no, ay, no! El público En este caso masculino Te conozca por el Día del Padre ¿Cuál es su nombre? Bueno, mi nombre para todos ustedes Es Cristel Casanova Navarro Cristel Casanova Navarro ¿El tuyo, Pánfila? Bueno, mi nombre para todos ustedes Cristel, cualquier Casanova me agarro Cualquier Casanova te agarra Está chica Está chica, está chica filigrosa No, no te cuentes ¿Cuál es tu chapita? Yo canto No como yo, no como yo Total, hay dos cantantes espectaculares aquí Yo soy mejor Vamos a ver si es mejor o no Bueno ¿Cuál es tu chapa? Para saber Bueno, me dicen la cubana La cubana ¿Tú un mes? A mí me dicen arroz a la cubana Arroz a la cubana, pero ¿por qué? Claro, pues, por los dos huevos fritos No, ¿ves? Tienen que cantar, demostrar su talento aquí Porque ya son cantantes de la muñeca de la tele Deleítanos con tu voz maravillosa Pero canta rápido Canta rápido porque yo soy la principal Bueno, esta canción me gusta y para ti, para ti con mucho cariño ¿Quién es la cantante original aquí? Bueno, yo soy la nueva integrante Vamos a ver Ok Y solo siénteme Vas a ver que nuestro amor Es fuerte y quiere florecer Echa a un lado las palabras Que te hacen daño corazón Ven, abrázame, no temas Y solo siénteme Por favor, ahorita, por favor, chicas Ahora sí, ahí está Ahora sí Son igualitas Vamos a ver que hay una verdadera Por favor, dime tu nombre completo Kerli Masco Muro Están trabajando Kerli Masco Muro ¿Solamente Masca Muro o Masca es otra cosa? Masco Duro Solo Masco Muro Kerli Masco Muro Kerli Terrasco Duro Por favor Dale tu chapa, este Kerli, ya que eres la nuevecita Aquí te han puesto Todavía no te han puesto chapa Ya me han puesto ya la chica Ya te pusieron ¿Cuál de ellas? Chinita loca ¿Cuál es la más bandida de ellas? Fiorela, Fiorela Es una locasa O sea, ella ¿No puso tu chapa? Peruana Chinita loca Chinita loca A mí me dicen loca Porque chinita ya no soy Oh Ven, carita con carita, por favor Que a mí también Se me está esperando El corazón Muy bien Ahí están Igualitas, igualitas Tu nombre completo Katerin Rojas Nava Katerin Rojas Nava Katerin de cuerpo No tengo nada No, si tienes su cosita Hace una vueltita Si tienes su cosita ¿Cuál es tu chapita? Me dicen Kati Reds Kati Reds De Chemo Sí, la Reds Kati Reds A mí me dicen Tienes hambre y tienes sed Tienes hambre y tienes sed ¿No me ves? ¿Por qué? No, estás bien Katerin Dientecitos con dientecitos Ahí está Igualita Nombre, por favor Seguiré Seguiré A ver, mi nombre es Sarita Peralta Galvez Sarita Peralta Galvez Tu nombre es El mío es Sara Ojalá de los golpes me salve No creas Porque te salves Tienes hambre ¿Cuál es tu chapita? A ver, ahí me dicen la muda Por calladitas y todo Nada, nada Muy bien A mí, a mí me dicen la ruda La ruda Ah, ya por ese Que te da suerte La planta No, porque siempre ando verde Ay, anda verde Sarita Penga primero Carita con Carita Por favor Que quiero ver después Un pasito así Súper sexy Súper sensual Ah, canta Dice Ok ¿Cuál es su nombre completo? Mi nombre es Leslie Moscoso Dávalos Leslie Moscoso Dávalos De Sánchez No, de Sánchez De Pitufín Oye Leslie sale con un tramposo Los sábados Los sábados Toda semana mamilita Sí, porque los viernes Porque los viernes Está cantando ¿Qué chapita te ha puesto De chica? ¿Quién te ha puesto Alguna chapita? Bueno No voy a decir quién Pero me dicen Blanca Nieves Qué lindo Blanca Nieves Por el engano Por el engano ¿Y a ti qué chapita Te han puesto? ¿Cómo te dijeron? Blanca Nieves Blanca Nieves A mí me dice Mi bella genio ¿Por qué? Porque me está Gustando la botella Ve por favor Carita con carita Ahí está Igualitas La muñeca de la tele Aquí en Risas de América Por el Día del Padre ¿Cuál es su nombre completo? Mi nombre completo Fiorella de la Cruz Castillo Fiorella de la Cruz Castillo Fiorella le he puesto Cruz a los tíos A los tíos Sí, ahora chivola Chivola nomás Chivola nomás Está bien, está bien Está bien Muy bien Listo También Fiorella ¿Alguna de estas chicas Que son muy inquietas ¿Te han puesto alguna chapa O no? ¿Te han puesto alguna chapa? Sí ¿Tú la has puesto? Bueno En realidad Un montón Un montón Pero algo que se puede decir En televisión Bueno La lunareja Será por el detalle Que tengo acá La lunareja Tienes muchos lunares Solamente uno Sobre todo El que más se nota Es el que más se nota No, no, no Yo soy la que canta ¿Pero tiene la voz principal? Por supuesto Pero la señorita Es que sin mí Sin mí Es más Yo soy la única Que tiene talento Cristel canta muy bonito Por supuesto No, no, no Ella Recién Pero ella va a salir Va a salir ahorita De tanta experiencia que tiene ¿Cómo van a cantar? Primero carita con carita Ahí está Carita con bofe Muy bien Lindas Muy bonitas Deléitanos por favor Con tu voz Bueno Esta es una canción Para Pensando en el día del padre ¿Algo dedicó? Pensando en el día del padre Para mi papá Con mucho cariño Para ti Para todos mis papás también Para mi productor Augusto de la Cruz Eso que dice así Papá también Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Que en todo camino y jornada Está siempre conmigo Oye, qué bonito Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Yo también, yo también Yo también quiero cantar Tú eres mi amigo del alma Realmente mi amigo Que a toda jornada Vas siempre conmigo Que somos un niño Aún tienes cuerpo del ampiño Es una canción para los papitos Claro Para todos los papitos Estamos promocionando ahora La linda guaguita Con mucho cariño Para todas las niñas La guaguita Son las guaguitas lindas Es una canción Hecha especialmente para mí Porque es una niña Y eso hay una bebé Sí, hay una bebé Una bebé Al recorrer tu carita bonita Cierro los ojos Y sueño que estás conmigo Está borridita la canción Linda guaguita No sé si me recordarás O por dónde estarás Solo sé que siempre serás Mi linda guaguita Qué bonito El aplauso fuerte por favor Para hacer Lindo guaguita Yo sé por dónde andarás La linda guatita Y si me recordarás Yo sé solamente que tú serás Mi linda guatita Qué bonito, qué bonito Chicas, las voy a invitar Por fuera a comer a todos ustedes A un lugar espectacular A la cevichería Los Dos Piratas Ganadores del Mejor Ceviche En Mistura Y no se equivoque Ellos se encuentran En su único local En Girón Arturo Suárez 298 San Juan de Miraflores Reserva Si querés Di el padre Puedes llevar a tu papá Mañana a comer rico Llamas al 276-354 Y atención Además Hoy y mañana Estarán entregando Lo mejor de la comida peruana En New World En New Jersey En los Estados Unidos Qué lindo Señor, señor Señor Usted me encanta Cómo está vestido Pero díganle a Dorita Que le laven medias Pues Empezamos con el baile Señores Prepárense Editan Si te sufren de infarto Uy Tranquilos Una es de Cuba Solo almuerzo Una uva Chiste No le digan No le digan Una es de Cuba Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale comida Dale Ahí sale Ahí sale Ahí sale Ahí sale Esta chica es muy sexy Esta venía un guapo Qué lindo Ahí está Vuelta, vuelta Gracias Castrol GTX Chicas súper sensuales Qué sexy Están igualitas Igualitas la rosa Igual te confunda Ay Yala, no, yala Ahorita te friego Listo Voy a bailar con Luis Voy a bailar con Luis Ya, güey No me lo esperan Al sonrista Está ocurriendo un chico Está ocurriendo un chico de En Plaza Norte Así que no se lo pierdan 23 y 24 Fecejando la fiesta de San Juan Qué lindo En Iquitos Y nos vamos 28, 29 Marcona y Nazca Y no se olviden de visitar el Facebook de las muñecas de la tele Claro que sí, no se olviden de visitar la página web de las muñecas de la tele En el Facebook Muy bien, chicas Gracias por estar aquí Nos despedimos con estas bellezas Al recorrer tu carita bonita Cierro los ojos y sueño que estás conmigo Linda guaguita Cuando alumbran las estrellas de noche Hoy recuerdo tu sonrisa de niña Solo suspiro por ti Linda guaguita No sé si me recordarás O por dónde estarás Solo sé que siempre serás Mi linda guaguita No sé si me recordarás O por dónde estarás Solo sé que siempre serás Mi linda guaguita Las muñecas